¿Cómo te trata Miami? Muy bien, bueno, no he salido, nunca he salido del hotel. Yo he ido aquí todo el día. ¿Pero has estado en Miami antes? Sí, sí, muchas veces. Me encanta Miami. Me encantó la película. Y me gustaría saber cuál fue tu parte favorita de haber participado en esta película. Hay muchas cosas, pero tengo que decir la verdad para verlo después como ya terminada, completo, es algo que normalmente no recibo en mi negocio. Es que como actor es muy extraño para ver su película o poder verlo porque ser objetivo es casi imposible porque recuerde cómo era, recuerde cómo sentí. Cuando lo estabas haciendo. Sí, sí, y es muy difícil tener la sensación que tienen cuando estás en el audience. Y en esta película, cuando vi para la primera vez, yo vi la película por la primera vez. O sea, fue una experiencia mágico que me recuerdo mucho de ser niña. Y fue una experiencia que, bueno, es como un poco mágico. Y además un personaje empowering. Sí. ¿Cuál crees tú que fue el mensaje, o es el mensaje principal de esta película? Bueno, esta película tiene muchos mensajes importantes. Pero creo que la razón que a la gente le gustan tanto este tipo de película, de comic books, de superheroes. Creo que a la gente le gustan tanto porque se recuerdan de, se hablan de los temas, los aspectos que compartimos todo en humanidad. ¿Me entiendes? Es que tenemos, nosotros somos ejemplos de lo, el peor, lo mejor de humanidad. Y nuestros viajes representan nuestras vidas o que compartimos todo como humanos. Y para mí, esa historia tiene muchos mensajes que se recuerdan diferentes tipos de cosas. Entre el mar, sí, bueno, el mar, o para mí, mirando mi papel, mi papel se representa a otro tipo de mujer que normalmente no vemos, especialmente en este mundo. En mi industria es que normalmente estamos demasiado acostumbrados a ver mujeres sin complejidad, sin fuerza, sin agencia, que están ahí para apoyar a los hombres y que no tienen nada que hacer. Y por mí, para todos, es limitando. Y no quiero ser una parte de mantener esta moda de representar mujeres. Y mi papel fue una oportunidad de representar mujeres en otro tipo, totalmente diferente. Ella tiene fuerza, es una feroz guerrera. Es inteligente, estratégica. Y sí, y conduce la historia. Ella se convirtió de Arthur a Aquaman. Ella hizo Aquaman. Y me encanta que ella es tan poderosa. y representa una super hero, y también es mujer. Ok. Así es. Y eso me gustó mucho. Y espero que pueda ser un ejemplo, o la mera mera, puede ser un ejemplo. Así es. Gracias. Y tienen que verla a partir de este viernes. Besos.